Justamente es una intervención que hacemos todos los años con el cuarteto de cuerdas de la Escuela Departamental de Música de la Intendencia. Estos compañeros los hemos llevado a los distintos municipios de todo el departamento en ocasión de fiestas en otros años. Y este año decidimos hacerlo de este lado, porque muchas veces lo organizábamos en el hall y los compañeros de acá de la tribuna nos estaban pidiendo el espectáculo más cercano. Este es para los funcionarios, en primer lugar, de funcionarios para funcionarios y después para el público que esté presente, que pueda disfrutarlo, porque es una delicia escuchar a estos muchachos. ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje es, como escuchás, de paz, de reconciliación, de salir adelante más allá de las dificultades y que soñar no cuesta y podemos hacer realidad los sueños todos juntos, ¿verdad?